El presidente Claudio es el vampardo, si el pueblo dice a las personas que son poderes legislativos, ¿por qué no va a elegir a los jueces y a las jueces del país? ¿Por qué no va a determinar con su voto? El artículo 39 constitucional dice que todos los poderes emanan del pueblo y el poder judicial que dice que está en contra de las decisiones políticas quiere que siga el Senado de la República eligiendo a las ministras y ministros de la Corte la propuesta de la presidencia. Pero eso, por lo menos a los ministros y ministras los eligía el Senado. Pero a los jueces, ¿quién los elige? ¿Quién los designa? ¿Quién los determina? Dicen que en la carrera judicial, pues en la carrera judicial aprenden a hacer trampa, a violar la ley, a emitir amparos cuando dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparos, que no procede el amparo contra reformas constitucionales. ¿De dónde estudiaron esas creces y esos sueños que andan con paz?